se preguntarán ustedes porque imagínense hace un mes, el mes pasado, el mes de mayo fue sobre la madre Virgen María ahora donde están las mujeres que celebraron sus 10 de mayo que recibieron su regalo y muchos recibieron su regalo de parte de sus hijos ahora cuantos papás hoy en día el 17 de este junio va a ser día del padre todo este mes va a ser día del padre por eso dice sagrado corazón de Jesús entonces dice Jesús yo soy la Virgen y ustedes son las ramas ¿quiénes son las ramas hermanas y hermanos? ¿al que acá ramas? ¡ahua hermanos! ¡ahua! ¡ahua te ramas! pero será que nosotros nos preguntamos nosotros ¿Cuál es el diablo hermano? Por eso se cantó la alabanza No te vayas a dormir No te vayas a dormir No te vayas a dormir Porque Cristo viene ya Pero antes no te vayas a dormir Esa sangre preciosa que tiene nuestro corazón ¿Quién vive? Fuertes aplausos más al Espíritu Santo Por eso hermano suelte tu mano Suéltate para Cristo Tú eres un hombre guerrero para Dios Tú eres un hombre vencedor Un hombre luchador Porque esta palabra va para los hombres ¿Cómo te vayas a? ¿Cuál es la palabra tu mano? Si hermanos porque no sé que cada domingo no sé que la celebración martes y jueves adoración al Santísimo no sé que no jocnan iglesia hermanos no hermanos es que el diablo ahorita vienen a robar esa alegría que tiene nuestro corazón esa alegría, ese gozo si hay un canto este gozo que siento yo el mundo no me lo dio esta paz que siento yo el mundo no me lo dio ¿quién te lo ha dado? Jesucristo si me lo dio 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 si Dios nos da cuando estamos enamorados de Jesús pero si no estás enamorado de Dios hermano fácil se va esa bendición el mundo te viene a robar en segundos por eso hermanos las que son junta directiva porque mañana van a seguir ustedes ¿verdad que estando aquí? mañana pasa mañana hasta llegan los nueve días este es el segundo día hermanos para que ustedes sean grandes para que yo y ustedes sean los grandes frutos para Jesús todo lo que hacemos aquí en el cielo se oye lo que la tierra en el cielo lo que la tierra vamos todos vamos todos vamos todos a alabar al Señor ay hermano hermanos es seguir a Dios el mundo te va a odiar hermanos el mundo te va a odiar eso es seguro que aquí organizaron hasta nueve días pero ya de acuerdo te mal y de acuerdo mal hermanos miren hermanos seguir a Jesús se presentarán obstáculos capítulo capítulo versículo 16 ustedes no me escogieron a mí soy yo quien los escogía a ustedes y los que me han puesto para que vayan y produzcan fruto y ese fruto permanezcan y quiero que todo lo que pidan al Padre en mi nombre Él se lo dé yo les ordeno esto que se amen unos a otros junta directiva ustedes fueron escogidos por Dios y los que son ministras ustedes fueron escogidos por Dios los que son lectoras los que son predicadores ustedes han sido escogidos por Dios pero muchos dicen ah se cree ese hermano a ver que hay 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 que predicador que hay que que lectora verdad que primero eso nos tildan hermanos pero si nosotros verdaderamente fuiste escogido por Cristo Dios te va a levantar Dios te va a sanar Dios te va a liberar Dios te va a exaltar tu vida hermana hermano Dios te va a bendecir en grande amén quien vive y a su nombre y será que el mundo te odia hermanas hermanos 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 Tizakal dijo un predicador de verdad dijo un predicador o si no los que me están escuchando en Estados Unidos en otros lugares yo que sé cuántos seguidores lleve esta producción pero lo vamos a ver el mundo odia Jesús y los suyos y donde está en versículo 20 pero ustedes no son del mundo sino que yo los elegí de en medio del mundo por eso el mundo los odia acuérdense de los que le dije el servidor no es más que su patrón si me persiguieron a mí también los persiguirán a ustedes palabra de Dios verdad que el mundo nos odia hermanos aquí se aman todos verdad aquí hay amor grande de Dios pregúntate hermano será que no tenemos enemigos hermanos será que nosotros no tenemos enemigos hermanos tenemos enemigos ministerio alabanza o alguien te ha apoyado ánimo hermano ánimo ánimo tú puedes tú puedes tú puedes vámosle entre más te apoyan hermanos te unen al suelo entre más te apoyen te tiran piedras te tiran palabras te tiran palos pero no importa que te tiran hermanas hermanos no importa que te tiran ese palo no importa que te tiran piedra pero eres príncipe de Jesús eres una mujer princesa de Jesús no tengas miedo porque Dios está contigo nada es gratis sólo el amor de Dios es gratis para tu corazón el amor de Dios el amor de Dios es el amor de Dios y como es el amor de Dios jodid el amor de Dios es tan grande el Señor nunca te va a traicionar el Señor nunca te va a decir tú no puedes el Señor nunca te va a decir tú no puedes el Señor ánimo hija ánimo hijo tú puedes no importa si eres persiguido no importa si eres criticado no importa si eres burlado no importa si eres despreciado pero somos mujeres valientes son ustedes hombres guerreros para Dios primero odiaron a Jesús si o no ahora tú un corazón sagrado él probó la muerte probó la vida resucitó él está vivo fuertes aplausos más el Espíritu Santo más 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 un minuto para Cristo un minuto para Cristo un minuto para Cristo de verdad hermano un tío un predicador salud más aplausos más aplausos ya se casaron usted es para Cristo es para Cristo es para Cristo sea victoriosos seamos más victoriosos con Cristo gracias hermano gracias gracias el mundo odió a Jesús y el mundo te va a odiar hermana hermano no tengas miedo no tengas miedo no tengas miedo no tengas miedo hay que seguir adelante hermano y que ese Espíritu Santo se mueve en tu corazón sáltate con Jesús porque es sagrado corazón de Jesús y porque se le da novenario hermanos novenario de Cristo porque estuvo nueve meses en el vientre de la Virgen María por eso hacemos lo que es Santo Rosario el Rosario a ver Santo Rosario el Rosario hermano los que traen Rosario levanten su Rosario hermano los que utilizaron ustedes para su venario el día de hoy da que Rosario hermanos junta tal hermano tal Rosario hermano no menos ustedes están haciendo novenario para el Santo Rosario pero para que cántate al bolita hasta este Rosario hermano son cinco cinco uno el primer misterio es enero el segundo misterio es febrero el tercer misterio es marzo el cuarto misterio es abril y el quinto misterio es mayo y porque es mayo porque se celebran 10 de mayo no pueden hacer los dos o cinco o ocho no porque cada bolita de cada misterio trae 10 y cada misterio tenemos que rezar 10 si es cierto o no es cierto cinco misterio y por eso mayo se celebra Virgen María por eso todo un mes de mayo es Virgen María y porque están haciendo ustedes nomenario porque ya no no tienen un sentido hermanos tienen un sentido ya segundo meses segundo día embarazada Virgen María segundo meses tercer mes y acá cuarto mes hasta nueve meses de novenario ojo una oración de novenario dicen muchos hermanos han escuchado ese hermano o mira ojo una oración de novenario porque Jesús nació de una madre que se llama Virgen María ¿cuántos lo creen? yo tengo una madrecita yo tengo una madrecita yo tengo una madrecita que me cuida noche y día y cuando y cuando canten ustedes ella es ella es ella es ella es María por eso segundo novenario aquí en los hermanos ni a no canta Rosario por eso utilizan ustedes señoritas para que ese maligno se huye de ustedes han escuchado ustedes si no tienes un Rosario cuando te duermes si no usas un Rosario si no tienes no utilizas un Rosario créeme hermanos cuando yo era del mundo porque yo fui mucho del mundo eso estaba yo comentando muchos jóvenes cuando fui a predicarme a los jóvenes ayer de un aniversario le decía a los jóvenes no voy a decir que yo me enamoré de joven como ustedes están ahorita yo me enamoré por Jesús ya era una mujer ya grande porque de joven el mundo me llevó aquí me llevó allá me llevó aquí no utilizaba un Rosario hermanos pero gracias a Dios que Él me levantó gracias a Dios que Él me sanó y con más ganas utiliza el Santo Rosario el Rosario el Rosario es hermoso hermano es para vencer al maligno por eso en Estados Unidos en Estados Unidos reza y reza de la iglesia Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación más líbranos de todo mal de toda tentación Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora jamás Padre nuestro y Dios te salve María el mal el mal se huye pero cuantos van ahorita con el brujo hermanos cuantos creen pero tu mejor este es más especial hermanos Dios Rosario si tú crees hermano creen hermanos hay un canto mi Dios solo mi Dios pudo cambiar mi ser al oír su palabra entró mi corazón ahora soy feliz pero como vas a ser feliz hermana hermano como puedes dar fruto al Espíritu Santo recemos hermanos yo me incluyo también porque no te voy a decir reza 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 y yo no recemos hermanos ayunemos hermanos dice el ayuno ni usted me creer te ayuno muchos hombres comits hermanos huex dijo tu vigilia kniki hermanos en tu altar en el altar de Dios en el altar de Dios el fuego está encendido en el altar de Dios en el altar de Dios en el altar de Dios que más nadie lo podrá apagar nadie lo podrá apagar porque el fuego del Señor en mi corazón está nadie lo podrá nadie lo podrá apagar porque el fuego del Señor en mi corazón está en tu canta y Espíritu Santo totanme hermano en tu canta y totanme en tu canta y totanme en tu canta y totanme siente ese fuego hermano yo estoy sudando por el Espíritu Santo hermano pero muchos no lo creen sentir la presencia de Dios fuego, fuego queremos más fuego, fuego queremos más fuego, fuego queremos más porque Cristo viene ya siente la hermana hermano ese fuego en tu corazón si tú a mí me da tristeza hermanos oremos mucho por nuestros hermanos de tu izagajá hasta que tal persona en tu Facebook tal persona porque la mujer no es guerrera de su esposa de su esposo eclesiastes capítulo 26 versículo dichoso el hombre de una buena esposa una mujer valiente hace prosperar a su marido por eso mujeres los que están aquí sean ustedes guerreras vencedoras vencedoras por un esposo especial que está a tu lado y mucho menos el esposo que está en lo alto eso sí es un esposo verdadero un esposo especial que no te va a traicionar que no te va a dejar sola él es el único que está en tu corazón hermanos quien vive quien vive mira al hermano que está a tu lado no eres aburrido pregúntelo ni aburrido está ahí hermano hermano hombre que esta luz brille en tu corazón mi hermanito chulo que brille en mi corazón que brille en tu corazón ministerio de alabanza que brille en tu corazón junta directiva que brille en tu corazón ministras que brille en tu corazón lectores que lectoras que brille en tu corazón predicadores ánimo te que grupo juvenil que brille la luz en su corazón que ese sagrado corazón de Jesús que te levante en mil maneras amén bueno matalba tiempo son con wey hermanos así de que ánimo te que produzcamos los frutos pues en el Señor y que este segundo novenario que sea de bendición para tu vida que este segundo novenario sea de riqueza para tu salud sea tu riqueza para tu bendición y verás la gloria de Dios más aplausos más hermanos más aplausos más aplausos ánimo te que hermanos mi tachok te ministra mi tachok te predicador mi tachok te ministerio de alabanza can chodiarte y mundo al que atzal mundo es mejor que te tiran piedra es mejor que te tiran palo para que Dios te exalte tu vida para que un día des testimonio más te chichal lo que un predicador ya lo predicaron te te движ me voy a sentir muy orgullosa de ustedes lo que un predicador católico del grupo juvenil más te chichal a la gloria hasta que un getuitat y toque coque hermanos vamos para arriba y no para abajo amén Ay Iqyaki Chinan que Dios Ay Iqyaki Chinan que Dios A este predicador Con ese gran Espíritu Que siente El sagrado Corazón De Jesús En su corazón Más aplausos hermanos Que Dios nos bendiga Y que nosotros Nos ocupemos nuestra mente Con Dios Y que Dios Tenga un propósito grande en tu vida Una promesa Exalte tu vida con Dios Libera tu corazón con el Señor Porque solo Dios Y acepta tu realidad hermanas Y voy a aceptar mi realidad también Voy a aceptar la verdad La verdad que es de Cristo Entonces novenario hermanos La consa que santa con que rosario Y mi hijitas Compre un rosario no tenga miedo Ataco en miedo a utilizarlo Decir católico Camachaman católico Maschum chumay evangélico decía yo Pero yo cuando utilice mi rosario El 100% soy Católica Ya significa el último católico No importa que el último católico Como toco un rosario Yo no voy a tener miedo Ni ustedes van a tener miedo Por eso animo a usted Hermano, hermano, utilizo un rosario Amén Amén Fuertes aplausos del Espíritu Santo Más aplausos, más aplausos Más aplausos Que Dios bendiga su palabra Que Dios bendiga su linda palabra Que sea exaltado Y brille Como la luz percuentua Para su vida De nosotros